20 y 21 Continuamos aquí en la expiación Aquí estamos con las protagonistas Las que hacen posible Moiras Esta obra de teatro que está los domingos a las 20 horas en Teatro Quirón Quiero la bienvenida aquí a Claudia Blasetti, dramaturga Ana Pepe, directora Y Zoe Díaz, que es una de las actrices de la obra Bienvenidas y gracias por estar acá Gracias por la invitación Bueno, teniendo en cuenta el clima, teniendo en cuenta el dólar Y teniendo en cuenta lo que fue la marcha que está desarrollando en este momento Por la Universidad Pública De más está decir que vale la pena que hayan venido Así que bueno, eso, muchísimas gracias Bueno, como decías, se encuentran presentando Moiras Esta obra de teatro que está los domingos a las 20 horas en Teatro Quirón Esto se venía de la plata, 1331 Es un espacio nuevo, ¿no? ¿Puede ser? Sí, es un espacio que debe tener Más o menos No, pero en este espacio en el que está ahora Tres meses Sí, tres meses Ah, mira bueno Tres meses Porque nosotros, de hecho, ensayamos Nosotras y nosotras ensayamos ahí Sí O sea, cuando se estaba abriendo Cuando todavía no habían puesto Terminado de poner el piso incluso O sea que, si bien ellos tenían Trabajaban antes Claro Con el mismo grupo Ese espacio físico es nuevo Tendrán tres meses Sí Por ahí cuatro Pero Está la obra como abriendo camino también ahí en ese lugar Así que bueno Esta obra que Como yo le decía aquí a Claudia Antes de comenzar Que es la encargada del texto Hoy en día Bueno Circulan muchos textos Tratando de crear conciencia De romper un poco el paradigma que se tiene Pero Cuando se hace algo Bien hecho ¿No? Una apuesta tan significativa Tan pensada Tan cuidada en los detalles Pensando en el realismo Esas cosas llegan Se transmiten Al que está del otro lado Sentado En la butaca Le llega de una manera Que por ahí Si lo lees Si se lo dicen No le llega Pero representado Es como más Más significativo Eso Moviliza Gracias Moviliza Yo creo porque bueno Mismo lo que me ha contado con mi compañera Lo que le pasó en la experiencia Cuando fue a verla Y ¿Con qué le gustaría en especial a ustedes Que se vaya la gente? Yo me fui con esto por ejemplo Con esto de que Creo que Abre camino la obra ¿Con qué le gustaría a ustedes Que se vaya la gente? A mí personalmente Y creo que Con el grupo en general Coincidimos Lo que acabas de decir Es El principal El principal objetivo Digamos Sí Porque abrir camino Es amplio Y es también Un subjetivo De cada espectador A cada persona Le va a abrir camino Ojalá Eso suceda A su manera Entonces Creo que tiene que ver con eso La propuesta Se gestó De manera versátil Diversa Y Y amplia Y tuvo Para llegar ahí Un montón de recorrido Incluso En algún momento El año pasado Encontrarse con un público Y Cuando era totalmente distinta La propuesta Encontrarse con Gente que le encantó Muchas cosas Y gente como que Uy No tanto Y ahí hacer un montón de Modificaciones de puesta También sobre todo Para que Porque no Entre el texto Y la puesta También hay un Recorrido Que es Un trabajo Difícil Y que cada uno Y una Y una De los actores Actrices Y ahí Mdc Más y más difícil Y directores Y directores Aportó también ¿No? Esa modificación Para que Hoy puedas Estar diciendo Eso que es Real lindo Además Sí, sí Y eso Y llegar de diferentes Maneras Y abrir Abrir Es una buena palabra O Dejar una semilla De preguntas Sobre todo Trabajar sobre certezas Pero Que son nuestras Que fuimos construyendo Pero Abrir preguntas Para generar certezas De cada UNE Sería Para mí Y para Bastantes Y hay Cosas más puntuales Que ahora vamos a desarrollar Pero Ese sería como Lo más Amplio Que incomode ¿No? Que incomode A mí me gustaría Que incomode Un poco Que me hubiese gustado Por ahí ver Alguno muy incómodo Porque por ahí Ahí es el primer paso ¿No? Incomodar Para que esa persona Se vaya a la casa Como molesta ¿No? Pensando en En sí mismo Sí Eh Quizá A mí lo que me parece Más relevante De lo que hacemos Es incomodar Sí puede ser Pero en el sentido Para mí De tomar conciencia De Esto que te decía Hace un rato Que lo que pasa No es una excepción Al canon Y a la cultura patriarcal ¿Viste? Como aprende Sino que esto Molesta O incomoda A la gente Que se considera Instalada Como un sociable Y que no es una excepción Entonces si tomamos Los mitos griegos Donde los que hacían Estos eran reyes Y estaba bien visto Hoy es la burguesía La que también Un chico de buena familia Se tiene que sentir Incomodado Porque no es una excepción Es una estructura Que posibilita esto Entonces trabajamos Un montón antes Estudiando todo esto Para Nada Para incomodar O para abrir los ojos No a la excepción Sí, sí Se nota que hay un trabajo Corporal enorme También En algunas de las escenas Bueno Podemos ver un despliegue De sombras también ¿No? Y es interesante Como en los diálogos De estos personajes Se demuestran ¿No? Como en esta sociedad En la que vivimos De desigualdad Y preconceptos construidos ¿No? Que los escuchamos Todos los días ¿Cómo fue que Construyeron Entre directora Y dramaturga Y después incorporando A los actores Fue medio en simultáneo Sí, en realidad Hubo un trabajo previo De una integrante Que no es actriz Pero que hizo todo un trabajo De violencia de género Igual todas Yo no sabía mucho Pero las chicas más jóvenes Sí, esto es real Y yo quiero decir Que yo tampoco sabía tanto Claro, no sabíamos tanto Y esta Sonia Que es mi hija Entre otras cosas Sonia Disioco Sonia Disioco Que ella hace mucho Tiempo que se especializaba Todos los congresos de mujeres Y ella nos dio Una formación Muy, muy, muy interesante Sobre esto No la excepción Sino que la punta Del iceberg Del femicidio Conlleva Todas estas Micromachismos Que en la obra Ponemos Con toda claridad Y que es lo que Construye esta sociedad Violenta Se llega al femicidio Pero Fue un estudio Que por lo menos a mí Me cambió la cabeza Fue un recorrido Que arrancó Con la propuesta De Claudia Que nos convocó Y que luego A partir de varios encuentros Fuimos investigando O sea Porque Sonia Entre todes Investigando Y cambiando paradigmas Yo creo que A mí me O sea Yo siempre fui militante En diferentes espacios Estudiantiles Ya que Sí, justo Que justo Estamos hablando de eso Y consideraba Que tenía cierta apertura Que me encontré Con que no Y parte de ese encuentro Con esa incomodidad Me gusta la palabra Y me gusta en el sentido De que es una incomodidad Que no necesariamente O sea Lo que fuimos trabajando Es que esa incomodidad No te anule Claro Que eso pasó La primera vez Que lo pusimos En un público Ante un público Incomodó a veces tanto Que la gente Se fue como enojada Como sucede ¿No? En algunos aspectos Y ahí hicimos un trabajo Para que esa incomodidad Sea una incomodidad Abordable Entonces Nadie dice Siento yo O al menos No nos llegó hasta ahora Y quizás a alguien Le sucedió Y sería genial Que nos escriba Para ver Qué percibió Qué le pasó Con esa incomodidad Pero son incomodidades Que te dejan preguntas Que son sutiles también ¿No? Y que esas preguntas Después te las llevas A tu casa Y las compartís Con amigues Para sacar Otras conclusiones Y creo que Respecto de lo que dice Ana Esto tiene mucho que ver Con el trabajo de ella Y con el trabajo De los chicos Más allá del texto Que lo propone Pero Como que esa incomodidad Se suaviza Con el cambio de género Quiero decir Si esto fuera Esto es una tragedia De género dramático De género dramático Porque no de género Esto es una tragedia En la realidad Y tomamos tragedias griegas Si esto Se hubiera mantenido En ese tono Esto es inabordable Enojoso O nos distancia Toda esta cosa chistosa Toda esta cosa Cotidiana Toda esta cosa Bizarra Del teleteatro Muy bien Salió El noticiero Que es así Bizarro Yo cada vez que veo Los noticieros Y digo Parece que nos están copiando De hecho Investigamos Investigamos un montón Es lo que hace Que entremos Y salgamos De ese dolor Y hace que la gente Se pueda acercar Y después se queda Como con esto Adentro De ¿Y ahora qué hacemos? Claro Esa fue la diferencia Que hicimos Actualmente Que hicimos nosotros Les actrices Actores Les interpretes Les interpretes Y bueno Y con la directora Y la dramaturga De hacer ese cambio Que tuvimos Con el primer Encuentro con el público Y ahora Que el primer encuentro Con el público Fue como más un shock Porque era como Mucho más trágico Y no estaba esto De la tragicomedia De esto De el chistoso La idea estaba Y la idea era esa Como cortar un poco La tragedia Para no quedarse Como en shock Y no irse así enojado Siendo que irse Con preguntas Incertidumbres Y cosas por resolver Y nada Creo que se fue Logrando de a poco Pero fue una construcción Que hicimos todos juntos Creo que uno De los aciertos También de Moiras Es el guion Porque van enlazando La realidad Con discursos De antiguas Griegas Que también reflejan Un poco De la triste realidad Que vivimos Que parece Discursos de antes Pero que también Ahora que traes esto Retomamos la línea Principal De la respuesta Anterior Que nos fuimos Por las ramas Que a partir De que ella nos convocó Y de formarnos Nos empezamos a juntar En Sallar Yo soy docente De teatro Hace muchos años Y un poco Tiene esa impronta Porque para armar La propuesta escénica Sallábamos con propuestas Que llevaba yo Y eran muy De la pedagogía De teatro Entonces le invitábamos A Claudia A cierta cantidad De ensayos Para que viera Cuestiones más avanzadas Y ella a partir de eso Fue escribiendo Y una vez que llegó A la obra terminada Nosotros Empezamos a Hacer la apuesta Más desarrollada Hacia el público Y luego nos encontramos Con el público Y dijimos Bueno hay que cambiar Más cosas Y seguimos trabajando Bueno la parábasis La cambiamos Principalmente la parábasis Es una de las herramientas Que más nos ayuda A ablandar un poco Algunas cosas Que antes era al revés Era lo que no funcionaba Más como Punto trágico Tremendo Y ahora al revés Logramos un cambio Si yo creo Con esta buena adaptación Como decían Mitológica Han servido captar Todas estas cosas Que van pasando Por ejemplo El ejemplo De Zoe Cuando arranca la obra Que es esta chica adolescente Que sale Como quiere vestirse Y la madre le advierte Con un montón De advertencias Con la ropa Después bueno En la obra También se trata Como el alcoholismo En los adolescentes Es como que bueno Si toma alcohol Merece lo que le ha ocurrido Bueno esto De la figura paterna Los límites Un montón de cosas Que se trata en realidad Cuando lo que está en discusión Es por qué La ropa tiene que ser Como un estigma Tiene que ser Bueno esto Eso que nombrás Es lo que fuimos estudiando Son como pequeños Micromachismos Que aparecen Que lo estudiamos Antes de llegar A todo eso Llegamos Nos fue difícil Nos fue un montón difícil Fue como un auto recorrido También como Uy Aparte está impregnado Digámoslo En hombres y mujeres Te lo dicen Digo la primera escena Es muy autorreferencial De mi Con mis hijas Yo soy más grande Que ellas Entonces nena No salgas así Soy yo Lo bueno Y la nena Contesta bien Me van a mirar igual El culo Entonces no es eso Está bueno decir Que no es maldad Yo tuve que entenderlo Está bueno decir Que no es maldad No es maldad Es un acto de maldad Sino que es algo Que está incorporado Es que está incorporado Yo tuve que hacer un recambio Para que no sea de acá Porque yo Digo Soy más grande Y bueno Esto es así Está incorporado En la sociedad Por eso quizá Esto que vos decís Es la molestia de la gente Como que se queda Bueno Yo soy un poco así Sí Es que está bueno Porque por ahí Esa persona se va Enojada Y se va a saber Lo que vi en la obra Y no está bien Y alguien le va a decir No pero Te pusiste a pensar Que tal cosa y tal cosa Y a eso me refiero Con la incomodidad Esa incomodidad A mí me parece que A veces está bueno Que se vayan enojados En casos así Porque No se quedan con el enojo Nadie se guarda los enojos Necesita alguien Con quien liberar Esa catarsis negativa Y ahí es cuando Se encuentra por ahí Con algún paredón Que le rebota Y le hace ver las cosas Hay un padre Que fue a ver La primera obra Y que Además Vino a ver también Muchas veces Otra obra que yo dirigí Y Se fue medio enojado Y para mí Eso fue muy valioso Porque Es esto Es un padre El cual yo valoro Mucho también Su mirada Porque O sea Acompañó un proceso De Y tiene una mirada Como decimos ¿No? Que podría ser La de mi familia La de mis amigos También Y que se haya ido enojado A mí me invitó A pensar igualmente Porque Yo sigo A eso ya es personal Que creo que El enojo Cerrado No ayuda tampoco Eso es muy personal Y me ha hecho Encontrarme Muchas veces Debatiendo Horas Sobre eso Y por eso Para mí la comedia Como dijo Claudia Era fundamental Y a mí Lo que más me interesa Es trabajar con comedia Esas cuestiones Porque es histórico Ya Molier Con comedia Trabajaba Cuestiones Conflictivas Aristófanes Desde los griegos También Y en diferentes culturas También la comedia Permite que Ese enojo duro Tenga matices De los cuales Poder hablar Y ahora este padre Vino a ver Varias veces La función Y para mí Es muy importante Que lo pueda hacer Todavía no intercambiamos Pero que haya venido Varias veces Y se haya ido Con una sonrisa Hablamos dos minutos Un día nos vamos A sentar a charlar Pero me parece Que eso es valioso Como del primero Se fue enojado Y del segundo Vino otra vez Y vino otra vez Como hay algo De poder Ser más permeables Y repito Para mí Tiene que ver mucho Con que soy docente Y que pienso Diferentes formas Y bueno Otro trabajo Es no ser tampoco 100% pedagógico Porque no es el rol O sea Vienen a ver Un espectáculo Entonces fue como un Bueno De muy pedagógico De una cosa a la otra Y encontrar caminos Y ahí están Les intérpretes Ayudando ¿No? Como Porque desde su cuerpo Su voz Sus expresiones Las cositas que le agregan Al texto Que después le hablamos Con Claudia Esto sí Esto no Esto más o menos Y así hemos debatido Me parece que Una cosa muy enriquecedora Es que así fue el recorrido Les intérpretes agregaban Yo proponía Ella tomaba Ella me decía Hasta acá sí Hasta acá no Y fuimos llegando Un acuerdo Que creo que es lo más difícil De llegar En general En la sociedad Entonces Si parte de pequeños acuerdos Que se van generando Lo transmitís ¿Viste? Eso se transmite Ese debate Esa diferencia Y ese acuerdo Y ese acuerdo Se transmite Y eso me parece Que es una de las cosas Más enriquecedoras Sí Yo creo que la gente Pasó un lindo momento Si te parece Un lindo momento Además de Además de Bueno esto que yo decía De la comodidad Es algo Es una palabra La verdad que La verdad que se disfruta Muchísimo Y vamos a ir hablando La obra Pero si les parece Hacemos un corte Porque tenemos que Escuchar a Pablo Zitarela En la versión de Tu amor De Charlie García No sé si te parece Los invitamos a escuchar Esa interpretación Que bueno Compartimos el día lunes Así que vamos a escucharlo Continuamos aquí Con parte del elenco De Moiras Continuamos hablando De esta obra Que se presenta Los domingos A las 20 horas También es interesante Esto de la investigación Que tuvieron Sobre los temas Con esto Que convivimos Todos los días Y esta forma De interpelar Al espectador Comentaban en algunas Notas anteriores Que el hecho de Que las vivencias De los actores Y de los espectadores Incluso También le aportan Y fueron dándole forma A esta historia ¿No? Sí Así fue Sí, sí Y eso creo que Hace Bueno, lo hablamos Un poco Hace que pueda apelar También a distintas edades Una de las cosas Que nos han comentado Espectadores Es que de hecho Durante la función En ese pequeño acercamiento Que bueno Por las diferencias Generacionales Cada momento De la obra Te llega de manera Diferente ¿No? También de las historias Personales Porque no son Cuestiones generacionales A mí Yo tengo 31 Para 32 Y hay muchas cosas Que me llegaron Estos últimos dos años Y con estas formaciones Las empiezo a ver De otra forma Y por el contexto Familiar Por el contexto En el que uno crece Y por esto que hablábamos Lo que está muy arraigado Del patriarcado Y digo A diferentes edades Les causa gracia Distintas cosas Sí A diferentes personas De diferentes edades Digo como Cada uno con su singularidad A veces no se ríen nunca A veces se ríen después Y digo Y todas esas cosas Tienen que ver con El aporte también De las diferentes generaciones De las diferentes personas Personalidades Que fueron Acercándose a la obra Yo quería agregar Un concepto Respecto de esto Bueno Porque así me surgió Por un lado Esto de Que la historia griega O la historia occidente Le da Cierta perspectiva Porque digamos Que la violencia de género Parece una cosa Del siglo XX O del XIX Actual Y cuando uno empieza A mirar En occidente Y no hablemos de vidente Digo En el mundo en general La mujer fue muy maltratada Y lo sigue siendo Y por el otro lado Desde el nombre Que a veces Quizá queda como Un poco desdibujado O no Yo creo que no Este Que esta violencia Cultural Humana Corte Los siglos de la vida Que es la metáfora De las moiras En un nivel Supra humano Fue lo que En todo caso a mi Y después creo que a todas Nos conmovió A todes Perdón Es Lo de que Las matan antes de tiempo Entonces el punto En algunos momentos Central Es que todos Nos vamos a morir Y las moiras Eran aquellas diosas Que decidían la muerte Pero que Una catarata De chicas Todos los días En el noticiero Mueran Hay algo De contradictorio Sub O sea Universal Universal En nuestra cultura En otras Ahora Después Y mañana A mi me parece Que esto es lo que hace Que esta obra Tenga En algún lugar Una conmoción Que queda Vos Lo planteabas Si ya no te dabas Tantas cuentas Como No desde lo estético Desde algo más Más profundo Más que nos Que nos Nos moviliza Yo creo que Que moviliza La obra Pensando justamente En esto Que Las otras muertes Yo pensaba en eso Me quedé pensando Cuando salí Las otras muertes Porque Bueno El noticiero Ver atenuada Una noticia Mezclada con Deporte Mezclada con Que lindo está el día O como va a estar El pronóstico Eso Esas son las primeras muertes Y el naturalizar Ciertos conceptos Como decíamos En el caso De cuando arranca Con Zoe Que Que vemos también Que Bueno El hecho de que Se tiene que cambiar La ropa Porque En realidad Se tiene que cuidar ella En realidad En lugar de que El otro No realice una mala acción Esas son las primeras Este sentido común Patriarcal Como vos lo decís Es en lo que Determina las muertes Es lo que Marcando el camino De todas esas mujeres Que terminan como terminan Y ahí Yo Creo que Si bien Un poco De lo que se habla Es de que esto Tiene una historia Sí Y que hoy está muy presente Y O sea Justamente El dejar las preguntas Es Que Bueno El futuro y el presente Van muy de la mano Y uno siempre supone Que el futuro Si no hay una modificación En el presente Va a ser Histórico También ¿No? Como esto que dice Que puede ser ayer Hoy y siempre Puede serlo El futuro está condicionado De nuestro presente Entonces Las preguntas Hay que hacérselas En el presente Para ver ¿Qué va a pasar ¿Qué va a pasar Con el futuro? Si uno imagina Y supone Lamentablemente Que Yo Hago un entrecruce Con la cuestión De la marcha De hoy Pienso Yo desde que Tengo 13 años Que voy a marcha Por el presupuesto Para la educación Universitaria Y todos los años Hay que hacerlas Y Ante diferentes contextos Siempre hay que estar Pidiendo por la universidad Por supuesto En cada contexto Los pedidos Son diferentes Las consignas Son diferentes Hay cambios En relación a eso A veces Hacia un lado A veces Hacia otro Entonces Esto hace que Que sea histórico Y De hoy Va a depender El futuro Entonces En la obra Pienso Hay un montón de hilos Nosotros hacemos Un trabajo sobre Que es más sutil Porque incluso Las moiras En la mitología No eran a la vista De los hombres Los hombres No lo veían Y hay algo De todo eso Por eso también Damos un material De texto Para quien quiera leerlo Y pueda contextualizar Algunas cosas Digo Creo que está Para hacerse las preguntas Y poder pensar En un futuro distinto Si no las hacemos hoy ¿Cuándo no las vamos a hacer? Si no marchamos hoy Por el aborto Legal y gratuito Y seguro Por la educación Por Como el ni una menos Si no lo hacemos hoy El futuro podría ser Igual que lo que fue Porque ¿Por qué sería de otra forma Si no hacemos algo? Entonces las preguntas Creo que la obra Propone Creo que proponemos Preguntas para el futuro Esta barrera cultural Familiar Que está en las calles Que están nuestras palabras Porque empiezan nuestras palabras Esto de cambiar una letra Puede parecernos algo banal O menor Pero no Como dice Ana Lo lógico Digamos Si no damos esta batalla Porque esta Este genocidio Que en algún sentido Es el femicidio Es cultural Si no No debería ser así Digamos Si retomamos el mito Este es lo que yo creo Que el rescato Que nosotros planteamos Nosotros Tres Planteamos Es que ahora Hay que dar la batalla Porque en el pasado fue así El presente está siendo así ¿Y qué futuro va a haber? ¿Y qué futuro va a haber? Si no lo visibilizamos Yo como leímos el domingo La carta de la abuela de Chicha Sí Mariani Este Sí, desapareció Clara Nahí También desapareció Marita Verón Y no tenían que desaparecer Entonces va por el mismo lado Entonces es una cuestión De lucha cultural y social No es el destino Justamente No son las moidas Es al revés Bueno Y no le pudieron inculcar Una botella de alcohol Ni le pudieron inculcar O sea Tienen que buscarle a veces O hasta la Paso familiar Esto que marca el noticiero ¿No? El paso familiar Claro No tienen que poner Que tomar un vino Para aceptar que las mataron Todo Todo encuentra su Bueno Yo comentaba algo De que me parece Que a veces se sienten amenazados ¿No? Hay cierta Cierta parte Bueno De cultura machista Se siente como amenazada Con estos avances Y que a veces En lugar de Detener Los femicidios O decir Bueno Tratemos de pensarlo De otra manera Los Agravan O lo potencian ¿No? Claro A veces se enojan Con el movimiento Y con Claro Y con todo Yo vi gente muy violenta Por ejemplo Cuando hablamos con el tema Del aborto Gente muy violenta Pero violenta Que bueno Dejá No hablemos más Y total Entre nosotros No nos vamos a cambiar Nada No hablemos más Pero hay gente Pero hay gente Que se pone muy violenta Con esas cosas Contesta muy mal Entonces esto es como Que también Los siente amenazados A cierto sector Es que es esta cultura Violenta En la que produce Todos estos Hechos Que no deberían ser Que no deberían No hay una moral Cantiana Digo Pero quiero decir Que no coincidiría Digo Ningún femicidio Ningún maltrato Ni ninguna señora Tiene que llegar A perferrar el tuco Porque si no El marido No la deja ver televisión A ver Y tiene que estar A las 8 en la casa Porque si no El marido Por eso digo Entonces la obra Por eso Eso fue un gran Que lo machizaje Aprendimos que los micromachismos Y el día a día No me repitan la comida No me repitan la comida De la serie Dejarme con el partido Todo bien con el fútbol Pero Creo que Volviendo a la intervención En la obra De diferentes generaciones Bueno Zoe fue alumna mía También en el taller Así como Maya Polstolski Espero haberlo pronunciado bien Que fueron alumnas mías Y que Desde los talleres mismos Cuando yo daba clases Me empezaban ellos A plantear cosas a mí Porque yo también Fui muy estructurada En muchas cosas Y gracias a que ellos Ellos Fueron aportándome Inquietudes Yo también fui Empezando a buscar Caminos Para poder Incluso yo A modificarme Para encontrar Cómo hacerlo Incluso Lo que pienso yo Es que Esta cuestión Es que En general Siempre tenés Algún adolescente Algún niñe Cerca Y Hoy Está empezando a ser Empezando a ser Porque falta un montón Temas que se debaten En instancias Como escolares Depende del contexto Escolar Qué abordaje Tiene Pero incluso Yo trabajo En diferentes Espacios Y de diferentes Maneras Empieza a aparecer Una inquietud En las niñas Y en las adolescentes Que va a llegar De diferentes Maneras Y como yo siempre pienso Que el arte Acompaña esos cambios Esas modificaciones Que no los genera En sí mismo Pero que siempre Los acompaña Y colabora Con hacerse preguntas Colabora con acompañar Los movimientos Porque esto que vos dijiste Me parece fundamental Va una compañera Un compañero de ella Con un familiar Y se van Con preguntas distintas La madre Y la hija O el padre Y el hije Entonces digo De ese intercambio Generacional Es de donde para mi Parten las modificaciones Y en la obra Por eso también hay Muchas diferentes edades Como nació de ahí Y digo Y sí Y sí Yo creo que Este ente Entre el tejido Por más que la gente Se vaya a enojada Y qué sé yo Me parece que todo este movimiento Está generando cambios O sea Ya están generando cambios Sí, sí A pesar de todo el enojo Bueno Desde leyes De no se puede abordar En la calle Como es el piropo Y todo eso Me parece que estamos Dando pasos Lo que era Hace tres años atrás Acción, respeto Que recién daba sus Digo Estamos dando pasos reales Y creo que el arte Como dice Ana No lo genera O sí Es una discusión Es una discusión Que lo acompaña Seguro Digo Que genera Acompaña Y enriquece Seguro Porque como bien cito a ella Molière Pudo reírse De la burguesía francesa En el siglo XVI Epa Qué puntería Epa Epa Y bueno Después viene la revolución francesa Y cae la monarquía No es chiste Hay que poder reírse De las princesas ridículas O del que burgués gentilhombre Si no Ni después cae la revolución Digo El arte Es como una esponja Que va mostrando No hay tartufón y hablar ¿No? Que cuestionar la religión Lo persiguieron toda la vida No hablemos El tema Pero nunca más Lo dejaron en paz Por meterse con la iglesia Sí, sí, sí Y era un comediante De la corte Entonces bueno Sí, por eso Pero No sé mucho de Molière Creo que además La obra Además de invitarnos A reflexionar Como bien decía Ana Creo que también Nos impacta ¿No? Por la forma De poner sobre la mesa Ciertas inquietudes ¿No? Que uno se queda pensando Ciertas cuestiones Que quizás uno Naturaliza ¿No? Ciertos conceptos Entonces Nos impacta Y por eso La gente también O se moviliza Porque se enoja O se moviliza Porque lo conmueve ¿No? Entonces Me parece que Eso también está bueno Además de Invitarnos a pensar También nos impactan Otras cosas ¿No? Claro Además impacta En lo personal También dependiendo De Bueno como decía Ana De las vivencias Y de las cosas Que le van pasando A cada una Entonces lo que a vos Te puede impactar Capaz a mí no me generó Tanto Pero a mí me impactó Cosas que a vos no Y así es Como Que Me pasó Que mucha gente Que fue Me decía cosas Muy diferentes De lo que le Impactaba de la obra Y es como Está bueno eso Sí Y es como que También la recepción De Las vivencias ¿No? Aceptar O decir Bueno a mí me pasó Tal cosa O gracias a ver la obra Pueden Darse cuenta de cosas Exactamente Sí Eso creo que Que es muy acertado También de la obra Y es muy lindo Que suceda ¿No? Con Con la obra Aparte me parece Que no hay una Hipótesis O una tesis Que mostrar Estamos mostrando Lo que pasa Con recursos Estilísticos Y estéticos Y actorales Buenísimos Dirección Pero no No estamos bajando Línea Que me parece Bueno eso fue Ese fue el principal Cambio Ese fue el principal Cambio Que mantuvimos Ana y yo Por favor Que no sea didáctico Moralizante Porque no es así No O sea no Hay que mostrar Cada uno Sacará la conclusión Que pueda Que quiera Como dice Zoe Que le pase por el cuerpo Queremos saludar también Muy especialmente A Julio Bona No estamos olvidando De Julio Pero Julio Bueno vino acá Por Revolver Y bueno Nunca más se fue Así que Le mandamos un saludo enorme Un gran amigo Quiero decir nuevamente Bueno Moiras Está los domingos A las 20 horas En Teatro Quirón Esto es Avenida La Plata 1331 Y aquí estuvimos Bueno quiero agradecerles Por la apuesta Agradecer por el tiempo Revenido Y la verdad que Felicitarlos por la apuesta Porque tienen Un gran laburo Los actores también Están todos En un registro Muy Muy convincente Muy movilizador La verdad que se transmite Hay un gran trabajo detrás Son mucha gente Y eso también está bueno Me gustan los alincos numerosos También Así que bueno Creo que contribuyen A esta discusión De la igualdad de género Que está siempre pendiente Y a la violencia Que engendran Nuestras propias palabras Así que Por mi parte Gracias A mi me gustaría Nombrar A quienes no fueron nombrados Del grupo Porque me parece muy importante Sí Bueno Patricia Alonso Carolina Barrera Julio Bona Ya lo nombraron Julia Disioco Zoe Díaz Rocío Reyes Grau Lucías Chau Bueno Claudia Blasetti Esos son los actores Esos son los actores Esos son los actores Los intérpretes Estas cosas siempre las hace mi asistente Porque es mucho más organizada que yo Sí, claro que nosotros Pero bueno Hoy estoy acá Así que me hago cargo Y digo Porque es muy Para mí muy importante Nombrarlos Porque son parte de esta creación Bueno Yo soy Ana Pepe La cosa presentarme Ana Pepe también Me faltó alguien Y Sonia Edicio Ah y bueno Que fue quien nos hizo la Sonia que la nombramos Es obvio que me falta Y no Iluminación Gracias Voy a nombrar rápidamente Vestuario Julieta Fasone Escenografía Transhumantes Escenografía Bueno Música en escena Marce Un genio También es alumno Marcelo Pedraza Música Matías Kukerman Facundo Rodríguez Sabia Sudor Marica También nos aportó Con una de las canciones Que nos ayudó muchísimo Y es para mi parte Fundamental De resignificar Lo que sucede En el resto de la obra Con las máscaras Nos ayudaron Mara Caracol Teatro Tuvimos asesoramiento técnico De Sonia Disioco Como dijimos Nos asiste Yara Diment Espero Me pronuncia bien Asistencia a dirección Maya Postol Que ya la nombré Coreografía De Daniela Sande Otra genia Que nos acompañó En la configuración escénica De todo el espectáculo Sí No solamente De las coreografías Bueno Ahora sí Qué bien Bueno Son todos unos genios Por favor No Se nota que hay mucho trabajo Y está bueno Que tengan ese gesto De generosidad De nombrar al Compañero Al mostraré que me nombre Si no estoy Por eso está bueno Para mí es fundamental No fue un trabajo Por eso Un trabajo de todo el grupo Me parece muy importante Yo lo leo Porque en este momento Me pongo muy nerviosa Y me olvido todo Y después me voy a sentir mal Entonces dije Lo leo Pero de verdad Fue un trabajo grupal De verdad Si no No se hubiera podido hacer Por eso tienen que Los domingos a las 20 horas En Teatro Quirón Abrir a la Plata 1331 Este espacio nuevo Que bueno Siempre celebramos Que me hicieron espacio nuevo Teatral Sabiendo que Se cierran 5 Obren 2 Pero bueno Esto funciona así Bueno Los agradecemos mucho Nosotros también nos despedimos Valoramos mucho Que hayan venido Que se hayan tomado El tiempo de venir Y bueno Felicitar a todo el elenco Porque la verdad Es que es una obra Maravillosa Que conmueve Y que nos invita A muchísimas cosas A pensar A reflexionar Y nos impactó un montón La verdad es que Estuvimos conversando Y bueno Queríamos conversar con ustedes Les agradecemos nuevamente Y vayan a ver Moirás el domingo A las 20 horas